Y nosotros, atendiendo ese llamado, como medida preventiva, como medida preventiva, estamos ejecutando las evacuaciones, no solamente de los internos de RAFEI, sino también de las comunidades que están cercanas a este recinto. O sea que Defensa Civil y todas las instituciones que están involucradas, estamos haciendo las evacuaciones como responsabilidad nuestra a solicitud del Centro de Operación Emergencia COE, que ha emitido una alerta de evacuación en toda la ribera de Río Yaque del Norte. Los internos tienen que tener la seguridad de que su integridad física debe estar protegida, como así lo ha instruido nuestro señor presidente de la República. Estamos hablando de unos 617 hombres y 69 mujeres, que ya esas fueron trasladadas. En tanto que el director de Inspectoría General del Sistema Penitenciario Erickson Bobadilla sostuvo que han acatado el llamado de los organismos de socorro de evacuar obligatoriamente toda la ribera del río Yaque del Norte. Nuestro procurador Jan Alain Rodríguez y también el doctor Imá de Paniagua, quien es el coordinador nacional del nuevo modelo, nos ha instruido de que acatáramos todas las medidas que la Defensa Civil aquí en Santiago, como ya lo hemos hecho con anterioridad, hemos hecho quizás tres evacuaciones, que nos pusiéramos la disposición y acatáramos todas las decisiones que ellos tomaran. Noticias 55.